Hoy vamos a ver la Europa del Este. La guerra fría La guerra fría, que es el mundo en el que estamos entrando Y con el que oficialmente empezamos hoy Después de una introducción que hicimos de las coordenadas Y lo que en términos generales significó la guerra fría Como conflicto histórico Trasladado a un terreno distinto a la confrontación directa Como había sido, por eso se llama fría Porque no es una confrontación directa Como la primera y la segunda guerra mundial Que son confrontaciones de ejércitos sobre terrenos Estas son confrontaciones que se van a hacer a nivel ideológico Que se van a hacer a nivel del aprovechamiento de los conflictos Como habíamos hablado la vez pasada Y a nivel del espionaje y del intercambio de información O sea, tiene otra modalidad Pero es un conflicto que va a llegar a ser planetario Esta guerra fría Tiene su origen Su principio Y su fin En una región geográfica Que es la que determina Digamos, su surgimiento Y es por donde va a terminar también Por donde se va a caer la guerra fría Europa del Este Es allá Donde se va a hacer el epicentro Y a pesar de que la guerra fría Se va a esparcir Por el planeta Tierra Y va a abarcar conflictos de mil latitudes Y se va a meter en las zonas más inesperadas Y va a permear y a polarizar Los conflictos más raros y distantes Nunca dejará de tener su eje gravitacional Y su epicentro en la Europa del Este Desde el momento mismo En que Stalin se toma a Polonia Por lo que él había interpretado Que era su parte de los acuerdos de Yalta Hasta el momento en que En Europa En Polonia Juan Pablo II Al ser un papa eslavo Va a ir a visitar a Polonia Va a animar al movimiento de solidaridad Que son las huelgas de los astilleros de Lech Walesa Y que son las que Con la huelga de solidaridad Empiezan los movimientos Que en principio se manifiestan en el 85 Pero que en el 89 Van a crear una especie de dominó político En el cual uno tras otro Se van yendo del órbito De la geostacionaria De la órbita de la Unión Soviética Los países de la Europa del Este Hasta que caiga el muro de Berlín Y eventualmente se disuelva la Unión Soviética Entonces A pesar de que es un conflicto Que se va a entender con tantos pueblos Nunca deja de estar focalizado Y nunca deja de estar Digamos Adherido profundamente A la historia de la Europa Oriental Por eso la historia de Europa del Este Es por donde vamos a empezar Nuestro camino de la Guerra Fría Porque por ahí es que empezó A armarse la pitica O sea Usted cuando va a empezar a tejer Una colcha de retazos Tiene que empezar por un cuadrito Y a partir de ahí va juntando Una cantidad de cuadritos con ese El tejido que vamos a hacer Empieza y termina Por la Europa del Este La situamos en la Europa del Este Porque es que además Vamos a ver A través de los dos siguientes programas Cómo son las historias de los eslavos Y cómo esas historias de los pueblos eslavos Llevan a que sea allá Y no en otra parte Donde dé comienzo la Guerra Fría Entonces la Europa del Este Queda montada Digamos A nivel de declaración oficial En el momento En que Churchill En un discurso de graduación Ya había perdido las elecciones Ya en ese momento Era líder del partido de oposición Del parlamento británico Pronuncia un discurso de graduación En Fulton, Missouri Donde Truman Está presente Y desde ahí dice Ha descendido Declaró Churchill Un telón de acero Desde Stetting En el Báltico Hasta Trieste En el Adriático Y pidió que se creara Una asociación fraternal De pueblos de habla inglesa Para mantener la paz Y concluyó Su pronunciamiento diciendo Estoy convencido De que no hay nada Que los soviéticos Admiren tanto como la fuerza Y no hay nada Que los soviéticos Sientan por lo que sientan Menos respeto Que la debilidad militar Esto va a ser entendido Como que Los occidentes Quieren una guerra Con Rusia Con la Unión Soviética Esta declaración Es la que va a dar Título a la obra La vamos a llamar La cortina de hierro O el telón de acero Por la metáfora Que Churchill dice En la cual se habla De una De la impenetrabilidad Política Física Y geográfica De la Europa del Este Europa del Este Va a quedar Por cuenta De este telón de acero Aislada Del resto Del planeta Durante los 48 años Que dure la guerra fría Y en ese tiempo Ir allá Va a ser Complicadísimo Va a ser una cosa Mítica Difícil Va a atravesar Porque es Atravesar La cortina de hierro Entonces cualquier cantidad De películas Y cualquier cantidad De miniseries Se van a hacer Sobre las historias De quienes atraviesan La cortina de hierro O quienes salen De la cortina de hierro Para desertar a Occidente Porque hay un momento En que esto se va a volver Tan complicado Que usted para poder Salir de allá Tiene que desertar Digamos No hay una manera Diplomática En la cual usted Sencillamente diga ¿Sabes qué? Mira, me aburrí De estar viviendo En este país En Hungría O en Rumania Me voy para ¿Qué te digo yo? París No A usted le tocaba Desertar Eso se podía hacer A través de una red de espijas Siendo bailarín Del Bolchoy Y desertar En la mitad De la danza Era complicado Era bastante complicado Maguire se gastó Buena parte De sus series Sacando gente de allá Entonces Resulta que Lo que vamos a ver Es como la Europa del Este Va a terminar metida En el corazón De la Guerra Fría Un poco sin comerlo Ni beberlo Porque realmente No fue en absoluto Su decisión Pero fue como pasó Y fue lo que determinó Su historia ¿Quién es Europa del Este? ¿Por qué tenemos Unas referencias Tan borrosas De Europa del Este? ¿Por qué de Europa del Este No sabemos De las pasarelas Ni de la moda? ¿Por qué de Europa del Este No sabemos De los chic? Siempre que se habla De Europa del Este Se habla de sus conflictos Se habla de sus huelgas Se habla de la Guerra Fría Pero nunca se le sitúa Como una parte fundamental De la civilización europea Normalmente cuando se transmite El concepto de Europa Se está hablando De la Europa Occidental Se está hablando De Francia Se está hablando De Inglaterra De Italia De Alemania Pero nunca se está hablando Ni de Bulgaria Ni de Rumania Ni de Hungría Ni de Polonia Nadie dice Mira, el último grito De la moda En Varsovia Es Últimamente La gente en Budapest No se quita Las estolas No Normalmente Esto fue quedando Como si fuera Una sombra invisible Que quedara En otro continente Y no fuera Ella misma También Europa Ese aislamiento Y ese tratamiento También de segunda clase Va a ser una cosa Muy complicada Que los europeos Del este Van a resentir Y hoy por hoy El punto más importante De la Unión Europea Después de la ampliación En la cual incluyó A los diez países De Diez de los países De Europa del Este Es como va a ser Para integrarlos Como iguales En una historia En la que los ha tratado Durante muchos siglos Como ciudadanos De segunda clase Entonces Europa del Este Es una fuente De muchos Digamos De muchos conflictos De muchos movimientos Y de muchas Tendencias históricas Y es el epicentro De nuestra De nuestro relato De la Guerra Fría ¿Qué hay en Europa Del Este Fundamentalmente? Eslavos Son los pueblos eslavos Los eslavos Son una migración Que viene Desde las estepas rusas Esa migración Llegó Al continente europeo En el siglo VI Después de Cristo Llega a la región Que estuvo habitada Por el imperio romano Llega en el momento En que el imperio romano Ya se ha disuelto Ya ha decaído Quedan algunos vestigios De lo que fue El imperio romano Muchos de ellos En Rumania Por eso es que Rumania Tiene y conserva La lengua romance Y tiene una lengua Su versión del latín Es el más directo El más claro Y donde más cercano Se ve el latín Como lengua matriz Frente a la lengua viva Que tienen en este momento Los rumanos Es uno de los puntos Más importantes Digamos De continuidad lingüística Los demás pueblos Van a tener Una lengua eslava Y las lenguas eslavas Van a ser las que Se impongan No solamente En la península De los Balcanes Que es donde Se van a sentar Muchos de ellos Sino en toda La parte oriental De Europa Entonces ¿Quiénes son los eslavos? Si los eslavos Se hacen en el este Los vamos a llamar Rusos Bielorrusos O ucranianos Si los eslavos Se hacen En el norte Los vamos a llamar Checos Eslovacos O los vamos a llamar Polacos Si los eslavos Se hacen en el sur Los vamos a llamar Eslovenos Coroatas Servios Montenegrinos Macedonios Si se hacen ahí Los vamos a llamar Según donde se hagan Pero hay un tronco común Entre todos Que son eslavos Los únicos Que no son eslavos En esa zona Porque provienen De una migración Completamente distinta Son aquellos Que vienen De la estepa Pero que son Maguiares Estos señores Maguiares Son los húngaros Es el origen Del pueblo húngaro Y los húngaros Son los únicos De todo el paseo Que no son eslavos Al provenir Al provenir todos De la estepa rusa Hay una historia Original y primigenia De la etnia De todas las etnias Eslavas Que los vincula A Rusia Como la primera Madre De las naciones De las naciones eslavas Esto no se nos puede olvidar Van a crear Una cantidad De reinos En esa parte Una vez que el imperio romano Haya caído Hay otro pedazo Donde está el imperio Bizantino Ese imperio bizantino Que es un imperio Ortodoxo Va a gobernar Y va a regir Sobre una parte Importante De los eslavos Entonces Hay eslavos Que son De los antiguos Asentamientos romanos Y que van a ser Católicos Pertenecientes A la iglesia De Roma Que son los croatas Los eslovacos Estos son católicos Pero hay otros Que se van a convertir A la iglesia ortodoxa Porque van a quedar Del lado de Bizancio Y más de todo Los bizantinos Van a Como van a tener Una ruptura Las dos iglesias La iglesia de Roma Con la iglesia ortodoxa Van a tener una ruptura Hacia el año 1000 Unos se van a quedar Con una iglesia unificada Que tiene una sola cabeza Que es el Papa Que desde Roma Rige los destinos De los católicos Y otros Van a tener Iglesias separadas Con patriarcas Que van a ser Los jefes De cada iglesia Que son los cristianos Ortodoxos Esos van a ser griegos Van a ser rusos Van a ser una cantidad De pueblos De allá Servios Montenegrinos Todos ellos Van a ser Los cristianos ortodoxos Griegos Fundamentalmente Ellos van a tener El alfabeto griego Que se va a transformar Un poco Hasta convertirse En el alfabeto cirílico Que es en el que Se nos aparecen Las películas rusas El cine ruso Tiene unas letras En las que se aparece Que son distintas ¿Cierto? Bueno Eso es el alfabeto Cirílico Ese alfabeto cirílico Se llama así Por un tipo Que se llama Cirilo Y otro Que se llama Metodio Que Cirilo Y Metodio Fueron unos frailes Todos los monjes Que nos vamos a contar Que han llevado La religión A una u otra parte Son los que aparecen En el hermanaque Bristol Entonces Cirilo y Metodio Fueron a los Balcanes Y a Europa Y llevaron La fe ortodoxa Un poco más Hacia el oeste Y llevaron El alfabeto Que era De los griegos Y después Lo van a transformar Los rusos Por eso se llama El alfabeto cirílico Por Cirilo Entonces Aquí hay gente Ortodoxa Aquí hay gente Que va a ser Católica Papal Más adelante Va a haber gente Que va a estar Influenciada Por la Expansión Del imperio Turco Otomano Que van a ser Los de Bosnia Herzegovina Y los búlgaros En una medida importante El imperio turco Otomano Va a estar metido Con ellos Aquí hay gente Que mucho tiempo Más adelante Va a estar metida En el corazón De las guerras De la reforma Y de la contrarreforma Que dan lugar A los protestantes Entonces Aquí hay mezclas De religiones Que van a hacer Que estos pueblos Tengan muchísimos Problemas Conflictos Guerras A lo largo De la historia Y más adelante Durante la época De la guerra fría Aquí se va a prohibir La religión Absolutamente Porque va a llegar Un régimen comunista Que va a considerar La religión Como una forma Oprobiosa Y va a abolirla A prohibirla En pueblos Donde la fe Es absolutamente Inmensa Importantísima La va a prohibir Estos pueblos Van a tener Muchos movimientos Nacionalistas Porque van a ser Aplastados Por cantidades De imperios Porque también Ellos van a ser A católicos Después de Bizancio Porque el imperio Austrohúngaro Va a gobernar Una parte importante De ellos Y más adelante El imperio otomano Va a estar conviviendo Con el imperio Austrohúngaro Disputándose Estos pueblos Eslavos Entonces Ellos van a ser En sí mismos Un montón de pueblos Y encima de ellos Un montón de imperios Y esos imperios Se los van a repartir Y esos imperios Los van a dominar Y esos imperios Van a hacer con ellos Lo que esos imperios Quieren Estos pueblos Van a tener reinos Y van a tener Épocas de esplendor Esas épocas de esplendor Y esos reinos Y esos tiempos En que dominaron Otros territorios Van a ser En su imaginario El origen De un nacionalismo Que ellos reivindican Como movimientos Por los cuales Cienes tienen derecho A la autonomía Frente a los imperios Estos conflictos Siempre van a estar presentes A lo largo De los siglos Y son los que Necesitamos conocer Para entender Cómo es que van a terminar Metidos En la guerra fría Que desde el punto De vista del avance De los balcanes No es sino El punto El proyecto Zarista Que era expandirse Y expandirse Por Rusia Y por Europa Y por los balcanes Y es la continuación De ese proyecto Pero sobre la ideología De la unión soviética Si usted lo ve Desde el punto De vista del proyecto De los Ares Continúa exactamente Porque el proyecto Soviético Es un proyecto De expansión El proyecto Norteamericano También Es un proyecto De expansión Desde el principio Y unos y otros Van a cubrir Su afán De expansión Y de hegemonía Geopolítica Con una cantidad De fuerzas ideológicas Como habíamos visto Entonces la unión soviética Va a encubrir Su afán De expansión Diciendo que es La patria De los trabajadores Y los otros Diciendo que son La democracia Cuando dentro De estos pueblos Esas verdades No se cumplen Esos principios No se cumplen En Estados Unidos Que es la patria De la democracia Las comunidades negras Viven en una situación De oprobio Y de discriminación Durante toda la época De la guerra fría Al principio Y van a apoyar No a los demócratas Sino a los tiranos Más abyectos Van a apoyar A la gente más maluca Como Papadoc Como Somoza Como Van a apoyar A los horrorosos Como Ferdinando Marcos Con tal de que fueran Anticomunistas Y los soviéticos Van a También apoyar Régimenes terribles A traicionar rebeliones A traicionar Una cantidad de movimientos En nombre de su ideología En realidad Son dos proyectos De expansión Que encuentran En los marcos ideológicos Una manera de Seguir Su hegemonía mundial Pero los pueblos Que están contenidos En ella Son los que van a pagar Estos platos Y muchos de ellos Van a creer mucho En estas dos ideologías El resto del mundo Se come el cuento Entonces Resulta que En la parte Que corresponde A la Unión Soviética Europa del Este Es la que va a determinar Todo esto Entonces Estos pueblos Para llegar allá Siempre han estado Bajo la influencia rusa Desde el principio Y eso no se le puede Olvidar a uno Porque Los rusos Sienten esa Pulsión histórica De recuperar Lo que es El origen De toda la nación Eslava Europa occidental Siempre ha mirado A los eslavos Como europeos De segunda clase Y siempre ha mirado Sus conflictos Con menos preponderancia Y menos importancia Que las de ellos mismos Y por eso Cuando a Polonia La atacan Se forma la segunda guerra mundial Pero no la van a defender Solo se rasgan Las vestiduras Si el ataque Si el ataque hubiera sido En otra parte De pronto Si los defienden Entonces Estos pueblos Van a armar Un rompecabezas Muy complejo Un rompecabezas De religiones De reinos Un rompecabezas De imperios Un rompecabezas De juegos De poder Que se van a disputar Siempre en esa zona Ahí hay una cantidad De nudos Que se van armando Hay por ejemplo Una nación Que se llamaba Balakia En esa nación Que se llamaba Balakia Hubo una Descendencia De gobernantes Besarap Que eran la descendencia De los De los gobernantes Que eran los Vlad Vlad primero Vlad segundo Vlad tercero Vlad trepper Esos gobernantes Tuvieron que enfrentar Precisamente Por el carácter De tantos pueblos Que se están disputando La hegemonía Van a tener que enfrentar Enemigos húngaros Enemigos De todos los diferentes Pueblos Que han De los Balcanes Que han intentado Y del este Que han intentado Invadirlos Y los han ido sacando Uno por uno Y después a los turcos Otomanos Estos Descendencia De Besarap En la práctica De estar expulsando Enemigos Permanentemente Dicen que Esa descendencia Va a adquirir Una sed de sangre Permanente Y que va a llegar Un punto En que van a empezar A convertirse En sanguinarios Per se Después de todas Las guerras Contra los turcos Y de todas Las guerras Contra todos ellos En ese lado En donde se llama Balaquía Es donde se va a dar La leyenda De un conde De esa descendencia Del Vlad primero Y de Vlad Y de Trepper Y se va a llamar Vlad el empalador Ese conde Hay dos leyendas Diferentes Hay una leyenda Que dice Que él se fue a pelear Por la fe cristiana Y cuando llegó Su mujer Su amor Se había suicidado Y él se tornó A las fuerzas Del mal O sea Los hijos de Lilith Aquella que había sido La primera mujer De Adán Pero se había desviado Hacia los malos espíritus Y por eso Mandaron a Eva A ellos se les llaman También el origen De los vampiros O también se dice Que él quedó herido Y como fue tan terrible Con el pueblo de Rom Y persiguió tanto A los gitanos Una gitana lo maldijo Y lo convirtió En vampiro Este hombre De la Balaquía Va a tener unas tierras En Transilvania Transilvania formaba Parte en ese momento De la Balaquía Entonces Por eso Y hoy Queda en los territorios Romanos Por eso A este hombre Se le conoce Como Drácula Drácula es el apellido Drácul Es el nombre de su padre Drácula es el nombre Del hijo Y la leyenda Lo conocerá De esa manera Primero como un empalador Y luego como una criatura Sedienta de sangre Que va a asolar A los pueblos rumanos Hasta el punto En que ellos Ya no van a poder más Y cuando ya no pueden más Entonces Él intentará Ir a comprar Una tierra En Inglaterra A ver si traslada Sus actividades allá Y de eso Se trata la novela De Bram Stokholm Y muchas de las historias De la investigación De la presencia De los vampiros En Rumania Y en Europa del Este Están recopilados Ahora en la novela De la historiadora Que hace un paseo Por todas estas zonas Allí En estas tierras Tienen también Su origen Los vampiros De la historia De la historia De la historia Estos pueblos van siguiendo toda esta linealidad histórica. Entonces, por un lado está la Rumania, por otro lado están los húngaros, que son los maguares. Por otro lado está Polonia. Polonia fue un gran, gran ducado que llegó a tener influencia sobre los pueblos bálticos y sobre Ucrania. Y más adelante Polonia, después de haber sido un gran ducado, va a ser repartida cuando Austria, Prusia y Rusia se conviertan en grandes imperios y la van a disolver 150 años como Estado Nacional, como lo habíamos visto cuando estábamos contando la historia de Polonia en las guerras mundiales. Por el otro lado, otro pueblo que era importantísimo, los checos, Paraga era el epicentro de Europa. Paraga era, en un momento dado, una ciudad que ganó en esplendor antes de que Viena fuera la capital del Imperio Ostra Húngaro. Paraga era el epicentro de su civilización y de su cultura. Paraga era una ciudad colosal. Y los territorios de Bohemia eran los territorios más ricos. y en Polonia, Caracovia era una de las universidades más importantes. Entonces, durante una cantidad de siglos, esta Europa del Este llevaba, digamos, la vanguardia en el conocimiento, en el esplendor, en el legado de civilización. Mucha parte fundamental de la Europa, de la historia europea, la base en ellos. Entonces, ¿qué pasa si eran tan importantes? ¿Por qué quedaron rezagados? ¿Y por qué la Europa occidental fue volviéndose cada vez más poderosa? Ellos van a participar en el caso de Praga, en las guerras de la Reforma, incluso mucho tiempo, casi 100 años antes de que lo hiciera, de que Lutero empezara a poner sus tesis contra la Iglesia de Roma. Ellos tienen un personaje que se llama Jean Hughes. Y Jean Hughes empezó un movimiento en Praga, un movimiento por la Reforma, mucho tiempo antes, y ese movimiento de la Reforma precipita. Una guerra gigantesca sobre estos pueblos, la guerra de los 30 años, y después van a llegar las pestes. Y entre la guerra de los 30 años, que destruye la grandeza de estos pueblos y las pestes, van a perder, digamos, la preeminencia de la historia, porque van a agarrarse los católicos contra los protestantes, entonces los católicos fueron a donde los protestantes los arrejaron por la ventana, esa desfenestración empieza a generar la guerra, va a haber una cantidad de conflictos por las guerras religiosas en esta zona, y Praga va a ir perdiendo su antiguo esplendor, sin dejar de ser hoy una de las ciudades más bellas. Pero en esa época pierde su esplendor y va a quedar destrozada por esta guerra. En Praga también hay otra presencia religiosa muy importante. En Praga hay una comunidad judía, sumamente importante, respetable, que está allá desde hace mucho tiempo, pero el fenómeno del antisemitismo va a estar presente en las dos partes de la Europa, la Europa del Este y la Europa del Oeste. En la Europa del Este durante mucho tiempo Polonia los acogió, y Cracovia los acogió, y Praga también, pero cuando había movimientos antisemitas, cuando rondaban de noche, buscando en los barrios judíos cómo agredirlos, cuenta la historia que un rabino inventó una criatura para poder proteger a la comunidad judía en Praga de los asaltos de antisemitismo que hubiera. Esa criatura la creó de una manera análoga a como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre del barro y le dio un soplo de vida. Él creó una figura de barro y le dio un aliento y le puso una palabra sagrada debajo de la lengua que significa trabajo. Y este personaje era como una especie de sirviente, como un protector y un sirviente, y los ayudaba en los trabajos. Era una criatura imperfecta, porque no era una criatura de Dios, sino era la proyección de la imaginación de un rabino para poder proteger a los judíos del gueto en Praga. Entonces, un día, cuentan que un día se le olvidó quitarle la palabra sagrada debajo de la lengua, que era para anunciarle que no se podía trabajar, porque él trabajaba incansablemente en el Sabbat, porque es el momento en que los judíos descansan. Y entonces él, como no sabía, se volvió loco trabajando y se volvió una criatura peligrosísima. Y hubo que atraparlo, meterlo en un sótano y dejarlo allá. Y dicen que allá está atrapado esperando a que lo reanimen. Borges haría a esta figura que es imperfecta, que casi inspira pesar, porque es parte de la creación humana y tiene todas sus imperfecciones. No tiene el aliento de lo divino, sino lo imperfecto de la naturaleza humana. Le va a hacer uno de los poemas más hermosos de toda la obra poética de Jorge Luis Borges y se llama, como la criatura, El Golem. Son las historias de cómo se protegen los judíos en el gueto en Praga. Entonces, estos pueblos van a tener esplendores, guerras que los arrasan, o sea, momentos de gloria y después de un momento de gloria eso viene una guerrota terrible y los aplasta o los diluye como Estado Nacional como en el caso de Polonia. Entonces, estos pueblos siempre sienten que de una u otra manera van a ser rechazados o van a ser oprimidos por los pueblos de la Europa Occidental o por las expansiones del Imperio Ruso. El Imperio Ruso se va expandiendo, se va expandiendo y quiere llegar hasta Alemania y para llegar hasta Alemania acaba con Polonia. Entonces, los polacos se debaten entre los caballeros teutones a quienes alguna vez habían pedido ayuda y que se quedaron allá y hace que una parte de Polonia esté metida con los alemanes y la expansión del Imperio Ruso. Pero los polacos han querido siempre un destino propio. Entonces, estos pueblos ya cuando avanzan los imperios entre los austrohúngaros y los otomanos van a quedar despedazados entre la expansión del Imperio Ruso van a quedar repartidos y ya al comienzo digamos la repartición de estos pueblos va a generar tensiones por los nacionalismos. Hay un momento en que estos pueblos van a pedir urgentemente la creación de estados nacionales. La creación de estados nacionales en estos pueblos va a implicar la destrucción de los imperios que impiden que ellos se vuelvan naciones. Y esas son las fuerzas que van a gravitar sobre el Imperio Austrohúngaro y que eventualmente van a llevar a su caída porque son uno de los movimientos que sacuden los cimientos del Imperio Austrohúngaro. Esos movimientos nacionalistas son parte de las fuerzas que se desatan y que van a llevar eventualmente a la Primera Guerra Mundial. como habíamos visto cuando estábamos empezando la serie de las guerras. Retomamos esto porque aquí viene el epicentro de todos los órdenes históricos que se van a imponer sobre esta un presente terrible van a tener a lo largo del siglo XIX y del siglo XX y eso los hace una parte fundamental del teatro gigantesco de la Guerra Fría. Entonces estos pueblos los van a someter a los austrohúngaros los húngaros por ejemplo cuando Austria ensaya la figura de la doble monarquía los húngaros que no son eslavos sino maguares se van a convertir con los austriacos en el imperio que va a aglutinar y que va a someter bajo su mando a toda lo que a la Europa Occidental a todo lo que son los polacos Bohemia Moravia todo eso va a quedar bajo el imperio de los Augsburgo va a haber un tiempo antes de esto en que Carlos V había juntado el imperio de los Augsburgo con el imperio de los españoles y de esa manera la contrarreforma había destruido los movimientos de esa manera el catolicismo había destruido los movimientos que se habían empezado a generar en lo que era Praga entonces a ellos les caen fuerzas encima muy grandes las fuerzas de la reforma de la contrarreforma los imperios que se van consolidando por un lado los austrohúngaros que vienen con el catolicismo romano por el otro lado los otomanos que son musulmanes y los rusos permanentemente entonces estas tensiones son las que nos van a llevar los Balcanes los explosivos Balcanes pues también son Europa del Este lo que pasa es que los Balcanes en la Guerra Fría van a tener un destino diferente porque van a tener un líder que va a ser aquel que va a desarrollar un proyecto independiente de Stalin y va a crear un tipo de socialismo completamente distinto porque es un socialismo que proviene de la rebelión contra la dominación nazi y no de la imposición de un estado desde arriba ese personaje se va a llamar Yossi Prostito y en su tiempo veremos en cabalidad la importancia que él va a tener durante el escenario de nuestro gigantesco ajedrez porque él precisamente va a buscar un punto neutro entre las dos influencias y por eso va a crearnos no alineados y todo eso esos son los lados del sur pero eso va a pasar mucho más adelante eso va a pasar después de la segunda guerra mundial pero estos pueblos van a paracipitar a la primera guerra mundial como habíamos visto cuando estábamos empezando la serie de las guerras mundiales en el momento en que Austria invade a Serbia por el asesinato del archiduque y en el momento en que Rusia ataca a Austria por haber invadido a Serbia Serbia siempre fue la aliada más entrañable del imperio ruso primero siempre sería una aliada de Rusia entonces Rusia considera que lo que se mete con Serbia se mete con ella y por eso fue que vimos todo la manera como se van desenvolviendo las dos guerras mundiales Rusia siempre va a considerar desde el momento del zarismo y más adelante desde el momento de la Rusia soviética que la Europa del Este es el área de influencia es su área estratégica cuando ellos plantean eso en la conferencia de Yalta lo que están haciendo es continuar lo que siempre han considerado un destino histórico a Stalin no le parece nada raro decir que Polonia le corresponde a él y habíamos visto en la segunda guerra mundial como Stalin se aseguró de avanzar sobre toda Europa del Este como en la puerta de Polonia detuvo los ejércitos para que los alemanes destruyeran a los cuatro polacos que han quedado vivos para que luego Polonia quedara bajo su influencia y la pudiera negociar como la negoció en Yalta y cuando le dijeran en Pozdam que no que ellos tenían derecho a un régimen democrático y a una constitución de un gobierno autónomo el tipo dijo no pero no que es que era para mí yo dije como era lo de Polonia y ustedes estuvieron de acuerdo si ustedes dos son gobernantes distintos a los que yo pacté problema suyo pero yo si quedé en que Polonia era para mí entonces por Polonia va a empezar la segunda guerra y por Polonia va a empezar la guerra fría en la medida en que Stalin hace valer lo que él considera un destino manifiesto la historia de los destinos manifiestos la van a tener tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética esos imperios son paralelos en sus expansiones lo que pasa es que estamos viendo el asunto de Europa del Este porque ahí es donde empieza la guerra fría entonces en ese momento durante toda la segunda guerra mundial el movimiento de la Unión Soviética se va a dar encaminado a ir poniendo digamos los límites de lo que va a ser la nueva Europa una vez que se acabe el conflicto y con esa intención es que me van moviendo los divisiones en cada uno de esos países sabiendo cómo es que los va a negociar después y eso es lo que va a determinar de qué lado de la servilleta van a quedar en el futuro estos serán los países del pacto de Varsovia estos serán los países digamos sobre los cuales se va a montar el modelo soviético como modelo de expansión y como polo como uno de los dos polos de toda la guerra fría entonces Stalin va a hacer toda la jugada para ir montando estos estados dentro de lo que es su esquema de dominación por eso es que les digo que la política de zonas estratégicas siempre se ha manejado en la historia es bastante vieja solamente que la guerra fría la convierte en una en una coordenada fundamental entre los dos poderes los estados unidos y la unión soviética la teoría de las áreas estratégicas son las delimitaciones de los puntos de poder de la guerra fría eso ha existido desde que el mundo es mundo pero como esto es un mundo bipolar y cada uno va a determinar haga de cuenta como las pandillas determinan donde termina la calle del uno y donde empieza la calle del otro como determinan su territorio la territorialidad geopolítica de la guerra fría que es la manera como se expresa el conflicto va a estar dada por el área de influencia y el área de influencia o la zona estratégica que le corresponde a la unión soviética que ellos consideran un derecho histórico es la Europa Oriental y toda esa Europa Oriental es la que dice Churchill que parece que estuviera cubriéndose de un telón de acero entonces que pasa que ahora la Europa Oriental la vamos a manejar en el mundo de la guerra fría como un bloque histórico porque el mundo de la guerra fría la va a convertir en un solo bloque la va a meter en un mismo saco la va a meter en un mismo paquete la va a interconectar económica política ideológica e infraestructuralmente a la suerte de la unión soviética y no se podrá entender la historia de la Europa del Este sin la historia de la unión soviética y al revés tanto es así que ahora que ya no existe la guerra fría que los sistemas económicos rivales de esa época ya no están todavía está toda conectada a través de los gasoductos porque la infraestructura se diseñó de esa manera así que si hace mucho frío en Rusia y hay una un desabastecimiento de gas o no se ponen de acuerdo en los precios del gas pues se enfería la Europa del Este porque todo el combustible le sigue llegando de Rusia porque ella sigue a pesar de que ya acabaron todos los órdenes históricos que la ligaban infraestructuralmente en gasoductos y en una cantidad de arterias de articulación histórica totalmente dependiente de la unión soviética que ya tampoco existe de la Rusia como es hoy día entonces aquí se va formando una digamos una amalgama se va la guerra fría se vuelve un manto una sombrilla que engloba la historia de los pueblos eslavos la historia de los pueblos de la Europa del Este y la mete en una misma coordenada y esto quiere decir que de aquí en adelante su política y su economía van a quedar completamente ligadas a la guerra fría porque eso es lo que Stalin va a reclamar en Yalta va a hacer valer en Potsdam va a llevar al terreno de lo económico al no permitir que entre en el plan Marshall y va a llevarlo al terreno de lo militar en lo que significará el pacto de Varsovia entonces por eso es que se sella el comienzo el epicentro de la guerra fría en la Europa del Este y eventualmente el fin de la guerra fría se va a dar por esta misma Europa del Este entonces en este programa es el origen de esos pueblos de donde vienen los conflictos que tienen como atravesaron las guerras de la reforma en Praga en el tiempo de John Hughes como fueron aplastados por la contrarreforma más adelante como los diferentes imperios han se los han repartido los han borrado los han vuelto a existir y en el siguiente programa que es lo que corresponde a la parte de Europa del Este es como exactamente es que Stalin va a avanzar en cada uno de estos países como se va a meter con ellos como los va a enlazar y como al enlazarlos va a crear el bloque histórico a partir del cual va a expandir su hegemonía por el resto de la geografía y al mismo tiempo los Estados Unidos va también expandiendo la suya y de esa manera la sombrilla que cubría Europa del Este se va a extender por el planeta y la sombrilla que cubría América Latina se va a extender por el planeta también hasta que el mundo se vaya a globalizar estamos en los orígenes empezando con la Europa del Este entonces para continuar con este punto de la historia de los eslavos tan desconocido y tan intenso de donde vienen los duros de donde viene Kafka de donde vienen todos estos grandes personajes los esperamos en el siguiente programa entonces desde los lejanos dominios del Conde Blat en Balaquía y en los tiempos de Transilvania desde la reforma de John Hughes y desde el Golem de Praga desde la Polonia Antiguo Reino que gobernaba la Ucrania desde todos estos pueblos que alguna vez fueron y dejaron de ser y la historia los fue cubriendo con mantos de hegemonías en la narración Diana Uribe en la producción Josie Rodríguez y para ustedes feliz domingo